Hola, mi nombre es Cristian Marte y soy biólogo curador de la colección de anfibios y reptiles del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. En esta ocasión les vengo a hablar de nuestra muestra del mes correspondiente a marzo, titulada las culebras miniaturas de la hispaniola. En nuestra isla existe un pequeño grupo de serpientes que se encuentran entre las serpientes más pequeñas del mundo. Se tratan de las llamadas culebras ciegas o serpientes hilo. Estas suelen ser confundidas erróneamente con lombrices de tierra. Es importante destacar que estas no son venenosas, habitan debajo de troncos y rocas y tienen la capacidad de excavar y esconderse debajo de la tierra. Debido a esto son muy raras y difícil de encontrar. Para conocer este ejemplar de cerca, favor acercarse a nuestro museo en los horarios de 9 a 5 de la tarde de martes a domingo. Les esperamos.